Ella no tiene novio, no está pa' nadie, no está pa' ella Y pide calle, la sensación del no que ella es otra cosa Por eso pelean y se ganan un par de envidiosas Está bien dura, con sus piquetes De ellas se enchulan pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete, a nadie le debe Ella siempre dice que no, que no le importa na' No le hable de relación, que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla porque ella Siempre dice que no, que no le importa na' No le hable de relación, que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla porque ella No tiene novio, quiere vacilar jamás No quiere a nadie que le esté diciendo no Dice que primero muerta, que sencilla La labia ponga la quilla porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir, como mismo llega, si mi mito se va a ir La chamaquita está dura, sin ir al jean Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla porque ella No te necesita, no es de esa loquita Ella paga el VIP, la champaña rosita Llevo en sexo pa' vacilarlo ahorita natural Llevo en Colombia, no le hace falta una sola Ella paga su quetera, lo imputó, lo está con Lutín Tienes una mansión, un ya te pasa Martín Si chapea el segundo, tiene una cama aquí No hace falta ningún cabrón Bailando una diosa, no te enamores de ella Es peligrosa, sola modela porque otra cosita se babea Y lo menea, pa' que la vea Bailando una diosa, no te enamores de ella Es peligrosa, sola modela porque otra cosita se babea Y lo menea, pa' que la vea Ella siempre dice que no, que no le importa nada No le hable de relación, que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla porque ella Dile, Liano Lili, mame, Liano, mame No, 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 yeah El cambio, baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Y no trate de imitar que usted no le sale a esto como nosotros Ok, yeah El cambio, mame, yeah El cambio, mame, yeah Ella no tiene novio, no está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque de ella es otra cosa Por eso pelean y se ganó un par de envidiosas Está bien dura con sus piquetes De ellas se enchulan pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe más Ella siempre dice que no, que no le importa nada No le hable de relación No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla porque ella Siempre dice que no, que no le importa nada No le hable de relación No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla porque ella No, 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 yeah No tiene novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Dice que primero vuelta, que sencilla La labia ponga la quilla porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega, si mismito se va a ir La chamaquita está dura, sin ir al gym Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Es más, te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que de una relación no va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora, ella nunca ha sido la presa Ella siempre dice que no, que no le importa nada No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla porque ella No te necesita, no te estás loquita Ella paga el VIP, la champaña rosita Llevo en sexo pa' vacilarlo ahorita La natura, la en Colombia no le hace falta Porque ella Para pa' su quetera, lo imputó No está coludín Tienes una mansión, un ya te pasa Martín Su chapea el segundo Tiene una cama aquí, no hace falta ningún cabrón Yeah Bailando una diosa, no te enamores de ella Es peligrosa, solo la modela Porque otra cosita se va a ver Y lo menea Ella siempre dice que no, que no le importa nada No le hable de relación No le hable de relación Si quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo quiso quiere olvidar No trate de convencerla porque ella Dile, Liano Lili, mame, Liano, mame No, 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 Riel El cambio, baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no traten de imitar tu tiendole a ser a esto como nosotros Ok, yeah El cambio, mami, yeah El cambio, mami, yeah Ella no tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del no que ella es otra cosa Por eso pelean y se ganan un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes Ellas se enchulan pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe más Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella No tiene novio No tiene novio No quiere vacilar na' ma' No quiere nadie Que le esté diciendo na' Dice que primero muerta que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Y no te voy a mentir Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar Y no te voy a mentir Y no te voy a mentir Si no te voy a mentir Y no te voy a mentir Y no te voy a mentir Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile, Liano Dile, Liano Lili Mame Liano Mame No, no, no El cambio, baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no te voy a mentir Y que usted no le será Esto como nosotros Ok Yeah El cambio mami Yeah El cambio mami Yeah Jeje Lili, Lili Yeah Yeah Ella No tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque, ella es otra cosa Por eso pelean y se gana un par de envidiosas Está bien dura, con sus piquetes De ellas se enchulan, pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete, a nadie le debe más Ella siempre dice que no, que no le importa na' No le hable de relación, que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla, porque ella Siempre dice que no, que no le importa na' No le hable de relación, que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla, porque ella No quiere novio, quiere vacilar na' No quiere a nadie, que le esté diciendo nada Dice que primero muerta, que sencilla La labia monga la quilla, porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir, como mismo llega Si mi mito se va a ir, la chamaquita está dura Sin ir al jean, cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Es más, te voy a dar un consejo No estés atrás de ella, pa' que no hagas el papel de pendejo Que de una relación no va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora, ella nunca ha sido la presa Ella siempre dice que no, que no le importa na' No le hable de relación, que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla, porque ella No te necesita, no es de esa loquita Ella paga el VIP, la champaña rosita Llevo en sexo pa' vacilar, ahorita natural En Colombia no le hace falta una sola Porque ella Rama su quetera, Luis Putón Lo está con Ludín Tienes una mansión, un ya te pasa Martín Si un chapea es el hundón Tiene una gama aquí, no hace falta ningún cabrón Bailando una diosa, no te enamores de ella Peligrosa, solo modela porque otra cosita se va a ver Y lo menea, pa' que la vea Bailando una diosa, no te enamores de ella Peligrosa, solo modela porque otra cosita se va a ver Y lo menea, pa' que la vea Siempre dice que no, que no le importa na' No le hable de relación, que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo quiso que olvidar No trates de convencerla, porque ella Dile Liano Lili, mame, Liano, mame No, 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 Riel El cambio, baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no trates de imitar que usted no le será esto como nosotros Ok, yeah El cambio, mame, yeah El cambio, mame, yeah Ella no tiene novio, no está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque, ella es otra cosa Por eso pelean y se ganó un par de envidiosas Está bien dura, con sus piquetes Ella se enchulan, pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe más Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo quiso que quiere olvidar No trates de convencerla, porque ella Siempre dice que no Siempre dice que no Que no le importa na' Que no le importa na' Que hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo quiso que quiere olvidar No trates de convencerla, porque ella No, 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 yeah No quiere novio, quiere vacilar na' No quiere nadie que le esté diciendo na' Dice que primero muerta, que sencilla La labia ponga la quilla, porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega, si mismito se va a ir La chamaquita está dura, sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Y es más, te voy a dar un consejo No estés atrás de ella, pa' que no hagas el papel de pendejo Que en una relación no va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora, ella nunca ha sido la presa Siempre dice que no, que no le importa na' No le hable de relación, que quiere vacilar Hasta que salga el sol, lo que hizo que era olvidar No trates de convencerla, porque ella No te necesita, no te estás loquita Ella paga el VIP, la champaña rosita Llevo en sexo pa' vacilar, ahorita naturol En Colombia no le hace falta, porque ella Traba su quetera, lo imputó No está coludín Tienes una mansión, ya te pasa Martín Si chapea el celundón Tiene una cama aquí, no hace falta ningún cabrón Bailando una diosa, no te enamores de ella Es peligrosa, sola modela Porque otra cosita se babea Y no menea, pa' que la vea Bailando una diosa, no te enamores de ella Es peligrosa, sola modela Porque otra cosita se babea Y no menea, pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Como nosotras, ok, yeah El cambio, mami, yeah El cambio, mami, yeah Ella no tiene novio, no está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por eso pelean y se ganan un par de envidiosas Está bien dura, con sus piquetes De ellas se enchulan pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe na' Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar No trate de convencerla Porque ella siempre dice que no Que no le importa na' Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Aunque eso quiere olvidar No trate de convencerla Porque ella no quiere a nadie Quiere vacilar na' No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Dice que primero muerta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mi mito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín En más, te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que en una relación no va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla Porque ella No te necesita No te estás loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo Pa' vacilar Ahorita Naturola En Colombia No le hace falta Porque ella Tapa su quetera Luis Putón Lo está con Lutín Tienes una mansión Ya te pasa Martín Si chapea el segundo Tiene una cama aquí No hace falta ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solo es modela Porque otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solo es modela Porque otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa no No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile Liano El cambio baby Con lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no trates de imitar Que usted no le será esto Como nosotros Ok Yeah El cambio mami Yeah El cambio mami Yeah Ella no tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por eso pelean Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas Al carete A nadie le debe más Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No trates de convencer No trates de convencerla Porque ella Siempre dice que no Que no le importa na' Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella No, no, no No quiere a nadie Quiere vacilar na' No quiere a nadie Que le esté diciendo no Dice que primero muerta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mi mito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Es más Te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas El papel de pendejo Que en una relación No va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella No te necesita No te estás loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo Pa' vacilarlo ahorita Natural En Colombia No le hace falta Porque ella Rapa sugertera Luis Putón Lo está coludí Tienes una mansión Un ya te pasa Martín Si chapea el celundón Tiene una cama Aquí no hace falta Ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores De ella Es peligrosa Solo es modela Porque otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores De ella Es peligrosa Solo es modela Porque otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa nada No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso, quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile Liano Lili Mame Liano Mame No, no, no El cambio, baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no traten de imitar Que usted no le será esto Como nosotros Ok El cambio, mami Yeah El cambio, mami Yeah Ella no tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por eso pelean Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes Ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe más Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Aunque hizo quiere olvidar La que hizo quiere olvidar Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Aunque eso quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella No quiere a nadie Quiere vacilar nada más No quiere a nadie Que le esté diciendo nada Dice que primero vuelta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mismito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Es más, te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que de una relación no va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Ella siempre dice que no Que no le importa nada No le hable de relación Que quiere vacilar Pa' que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella No te necesita No es de esa loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo Pa' vas y la lorita Naturola En Colombia No le hace falta Porque ella Toma su quetera Luis Putón No está con Ludin Tiene una mansión Ya te pasa Martín Si chapea el celundón Tiene una cama Aquí no hace falta Ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solo modela Porque otra cosita se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solo modela Porque otra cosita se va a ver Y lo menea Ella siempre dice que no Que no le importa nada No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso, quiero olvidar No trates de compensarla Porque ella Dile Liano Lili Mame Liano Mame No, no, no Yeah El cambio, baby Con lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no trates de imitar Que ustedes no les hará esto Como nosotros Ok Yeah El cambio, mami Yeah El cambio, mami Yeah Jeje Lili 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 Ella No tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por esa pelea Y se ganó Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas de la noche Con sus amiguitas de la noche Y se ganó un par de envidiosas de la noche No importa nada Que no le importa nada Que hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella No tiene novio No tiene novio Quiere vacilar No quiere nadie Que le esté diciendo Dice que primero muerta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mismito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín No tiene más Te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que en una relación No va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Ella siempre dice que no Que no le importa nada No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella No te necesita No te estás loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo Pa' vacilarlo ahorita Natural En Colombia no le hace falta Porque ella Rapa su quertera Luis Putón Los tacos ludín Tienes una mansión Un ya te pasa Martín Sin chapear el celundón Tiene una cama Aquí no hace falta Ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores De ella es peligrosa Solo es modela Porque es otra cosa Si tú se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores De ella es peligrosa Solo es modela Porque es otra cosa Si tú se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa no No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso, quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile, Liano Lili Mame Liano Mame No, no, no El cambio, baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por lo que nunca falla Por lo que nunca falla Y no traten de imitar Que ustedes no les hará esto Como nosotros Ok Yeah El cambio, mami Yeah El cambio, mami Ella no tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por eso pelean Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe más Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla Porque ella Siempre dice que no Que no le importa na' Que hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla Porque ella No, no, no No quiere novio Quiere vacilar na' No quiere nadie Que le esté diciendo na' Dice que primero muerta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mi mito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Que más te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que en una relación no va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Pa' que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella No te necesita No es de esa loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo pa' vacilar Lorita naturol En Colombia no le hace falta Porque ella Tapa sujetera Luis Putón Los tacos Ludin Tener una mansión Ya te pasa Martín Si chapea el segundo Tiene una cama aquí No hace falta ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores de ella Es peligrosa Solo es modela Porque otra cosita se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores de ella Es peligrosa Solo es modela Porque otra cosita se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso, quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile, Liano Lili Mame Liano Mame No, no, no El cambio, baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no traten de imitar Que usted no le sale a esto Como nosotros Ok El cambio, mami Yeah Yeah El cambio, mami Yeah Ella no tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por esa pelean Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe na' Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso, quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Siempre dice que no Siempre dice que no Que no le importa na' Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso, quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella No, no, no No tiene novio Quiere vacilar na' No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Dice que primero muerta Que es sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega si mismito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al gym Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín No tiene más Te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que en una relación no va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo, quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella No te necesita, no te estás loquita Ella paga el VIP, la champaña rosita Llevo en sexo pa' vacilar Llorita natural En Colombia no le hace falta Porque ella Tapa sujetera, Luis Putón Los tacos, Lutín Tienes una mansión Ya te pasa Martín Si chapea el celundón Tiene una cama aquí No hace falta ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solo es modela Porque otra cosita se babea Y no menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solo es modela Porque otra cosita se babea Y no menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa no No le hable de relación Si usted quiere vacilar Hasta que salga el sol Nosotros, ¿ok? Yeah El cambio, mami, yeah El cambio, mami, yeah Ella no tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por eso pelean y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas Con sus amiguitas al carete I'm falling apart Yeah It's nauseous It's nauseous It's all these pills I'm laughing Cautious Cautious With my heart Be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love And leave me in a coffin Debo acilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella Siempre dice que no Que no le importa nada No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella No, no, no No tiene nadie Quiere vacilar No quiere nadie Que le esté diciendo nada Dice que primero muerta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mi mito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Y es más, te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que en una relación no va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Siempre dice que no, que no le importa No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella no te necesita No te necesitan No te estás loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo Pa' vacilarlo ahorita Naturola En Colombia no le hace falta una Porque ella Toma su quetera Luis Putón Lo está con Ludin Tienes una mansión Ya te pasa Martín Si chapea el celundón Tiene una gama Aquí no hace falta ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solo modela Porque otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solo modela Porque otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa no No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile Liano Lili Mame Liano Mame No, no, no El cambio baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no trates de imitar Que usted no le sale a esto Como nosotros Ok Yeah El cambio mami Yeah El cambio mami Yeah Ella no tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del no que ella Es otra cosa Por eso pelean Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe más Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella Siempre dice que no Que no le importa na' Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Aunque eso quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella No, no, no No quiere a nadie Quiere vacilar na' No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Dice que primero muerta que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mi mito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Es más Te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que de una relación No va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella No te necesita No es de esa loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo pa' vacilar Lorita natural En Colombia no le hace falta Porque ella Tama su quetera Luis Putón Lo está coludí Tienes una mansión Un ya te pasa Martín Si chapea el segundo Tiene una cama Aquí no hace falta Ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores de ella Es peligrosa Solo modela Porque otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile Lleano Lleano Mame Lleano Mame No, no, no El cambio baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por lo que nunca falla Y no trates de imitar Que usted no le será esto Como nosotros Ok Yeah El cambio mami Yeah El cambio mami Está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por eso pelean Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas Al carete A nadie le debe Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiere olvidar No trates de convencerla Porque ella Siempre dice que no Que no le importa na' Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiere olvidar No trates de convencerla No, no, no Ella no quiere a nadie Quiere vacilar na' No quiere a nadie Que le esté diciendo no Dice que primero muerta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mismito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Es más Te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que de una relación no va a estar presa Something in my body tells me Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No No Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella No te necesita No te estás loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo Pa' vacilar Lorita Naturola En Colombia No le hace falta Porque ella Tapa sujetera Luis Putón Los tacos Lutín Tienes una mansión Ya te pasa Martín Si un chapea El celundón Tiene una cama Aquí No hace falta Ningún cabrón Yeah Bailando una diosa No te enamores De ella Peligrosa Solo modela Porque Otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores De ella Peligrosa Solo modela Porque otra cosita Se va a ver Y lo menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa no No le hable de relación Si un chapea quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso Quiero olvidar No trates de convencerle Porque ella Dile Liano Lili Mame Liano Mame No, no, no El cambio baby Por lo que nunca falla Dile Liano Freddy Phantom Por la orillita Y no traten de imitar Que usted no le será esto Como nosotros Ok Yeah El cambio mami Yeah El cambio mami Ella no tiene novio No está pa' nadie No está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por eso pelean Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas Al carete A nadie le debe más Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Siempre dice que no Que no le importa na' Que hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella No tiene novio Quiere vacilar na' No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Dice que primero muerta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mismito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Más te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que de una relación No va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella No te necesita No te estás loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo Si la lorita naturola En Colombia no le hace falta Porque ella Traba su quetera Luis Putón Lo está con Lutín Tienes una mansión Ya te pasa Martín Si chapeas el segundo Tiene una cama aquí No hace falta ningún cabrón Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solamos de la Porque otra cosita Se va a ver Y no menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Solamos de la Porque otra cosita Se va a ver Y no menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa no No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso Quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile Liano El cambio baby Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por la orillita Y no traten de imitar Que ustedes no les hará esto como nosotros Ok Yeah El cambio mami Yeah El cambio mami Está pa' ella Tapa ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por esa pelea Y se gana un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas Al carete A nadie le debe Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso Quiero olvidar No traten de convencerla No traten de convencerla Porque ella Siempre dice que no Que no le importa na' Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso Quiero olvidar No traten de convencerla No, no, no Ella no tiene novia Quiere vacilar na' No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Dice que primero muerta Que sencilla La labia ponga la quilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mi mito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Es más, te voy a dar un consejo No estés a tratella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que en una relación No va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo Quiero olvidar No traten de convencerla Porque ella No te necesita No te estás loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo Pa' vacilarlo ahorita Naturola En Colombia No le hace falta Porque ella Pa' su quetera Luis Putón Lo está con Lutín Tienes una mansión Ya te pasa Martín Si chapea el celundón Tiene una cama Aquí no hace falta Ningún cabrón Yeah Bailando una diosa No te enamores De ella Es peligrosa Solo amos de la puerta Hora No te hace falta Gracias por ver el video. 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 ¿Qué queremos?